Bueno, resulta que nos encontramos en Cali, estamos como a 34 grados centígrados, está hirviendo. Si ustedes vienen a esta ciudad, no pueden dejar de comer la famosa paleta de mango beach, así que voy a buscar una tienda de barrio y a comerme muchas. Bueno, yo creo que hemos llegado a la tienda indicada, donde estoy segurísimo que vamos a encontrar la famosa paleta de mango beach, de la B. Y esto viene con bolsita de sal y qué tal. Ah, ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Chateando? ¿Estás chateando ahí o qué? No, estoy buscando el producto. Y resulta que cuando fui a apagar la paletica, la persona que me atendió estaba ahí como usando una tablet y yo pensé que estaba revisando en Facebook o poniendo algo en Twitter. Y resulta que no, estaba usando un software con el cual administra la tienda. Fue como... Aquí en ajustes, aquí uno encuentra el costo de la unidad, lo que nos sale a nosotros, a la hora que se vende el precio de la unidad al cliente, la rentabilidad que nos deja que es el 27.9%. Decimos, acérquese, acérquese. Acérquese, casi es un compromiso, mi amor. Y resulta que casualmente encontré a Juan y a Guillermo, que son como los coordinadores de todo el proyecto, y decidimos gaseosear. Cuando uno se sienta en una tienda a tomar diferentes bebidas carbonatadas en pantalla y en chanclas. Esto es una iniciativa por parte de Carvajal, Tecnología y Servicios, aquí en la ciudad de Cali, el Ministerio de Telecomunicaciones y el Gobierno Nacional, apoyando a la red de tenderos y el canal tradicional en general, que es como lo que más mueve ahorita la gente y las personas, van mucho más a la tienda y se sienten más identificadas con la tienda que con un supermercado o otras cosas así. Diseñamos una red de tenderos, creamos una especie de software en una herramienta muy sencilla y a usar muy tecnológica, a lo que nosotros llamamos manejo eficiente y, digámoslo así, tecnológico de la tienda, en base a la administración de la misma. Pues ha sido una herramienta demasiado útil para el negocio, para controlar los inventarios, tener un control de las ventas, pensar y saber cómo funciona realmente el negocio. Para eso Nació Tienda Tech, que es el aplicativo que nosotros diseñamos, para llevar ese control detallado de todo lo que sucede en la tienda. Es modernizarte, es tener un mejor manejo del negocio, que es lo más importante, ¿no? Para no generar pérdidas, digamos. La piñita, entonces que uno la pese aquí, la escanea el código de la piña y ya automáticamente... Ahí están los códigos busca piña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!